Anoche estaba soñando, soñando con Cuba Belli Y en mis sueños yo la vi, igualita como era Tan alegre y muy entera, como yo la conocí Donde de cualquier manera, la vida se hacía feliz Cuba, cubita bella, oye mi Cuba, mire, vivo soñando contigo Vivo soñando, mira, Cuba, cubita bella, oye cubita, vivo soñando contigo Su música, sus cantares y la gracia del pregón Impartían a sus calles, la delirante expresión De una interminable fiesta, al ritmo de ardiente sol Cuba, cubita bella, oye mi Cuba, mira, vivo soñando contigo Cubita, cubita, mira, oye, cubita bella, cuando voy cubita, vivo soñando contigo Palame de la Iglesia Murat Música Como hubiera deseado seguir y seguir soñando Y no haberme despertado a la triste realidad A la triste realidad, porque como está pasando Cuba, cubita bella, mi Cuba querida, mira Vivo soñando contigo, viva, cubita bella Contigo mi Cuba, viva, soñando contigo Virgen de la caridad, con tu infinito poder Concederme por piedad, la alegría de volver De volver a Cuba bella Pero a mi Cuba de ayer Vivo soñando contigo, viva, soñando contigo Hecha de coral y espuma Quiero verte como antaño Con todito tu rebaño Que bañe el sol o la luna Música Más eso que a ti te abruma Arráncalo de tu suelo Mentes que ponen un velo Música De sombra tu cielo en calma Que no le roja la palma Su horizonte El rascacielo Ya me voy con mis cantares Con ellos sigo soñando Y a Cuba voy recordando Por toditos los lugares Por toditos los lugares Música Sueño mis bellos palmares El jipil, la guayabera Sueño mi linda bandera Con su estrella solitaria Soñé que una plegaría Hizo que a Cuba volviera Hizo que a Cuba volviera Música Vaya guajira Vaya guajira Agárrate, ay Se acerca la madrugada, los gallos están cantando Se acerca la madrugada, los gallos están cantando Compadre, mira, mira, están anunciando que ya empieza la jornada ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al morir? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al morir? Ay, Cuba hermosa, primorosa porque sufres hoy Tantos, tantos quebrantos, ay ¿Quién diría que tu cielo azul nublara, nublara, nublara el llanto? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al morir? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al morir? Triste vida la del carretero, que anda por esos cañaverales Sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus cantares ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al morir? Vaya chaco pa' ti Agárrate que voy pa' allá Ahí, ahí nomás Santa Bárbara bendita Reina de todos los rayos Santa Bárbara bendita Reina de todos los rayos Mándale, 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 mándale uno al caballo Que mi cua mina lo necesita, guajío ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al morir? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al morir? Guajío Oye como canta el gallo su amor Como la gallina le sabe escuchar Como las palomas vuelan arrulladoras Oye mi cinzón de su trino cantar El perro que ladra al que quiere robar Todas esas cosas tengo en mi finca el cano Con una casa de guano Sembradita de maíz Tengo mi finca el cano Que es orgullo para mí Tengo una vaca lechera Y una chiva que compré Y tengo a mis cinco hijos Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto y José Y tengo a mis cinco hijos Pedro, Pedro, Pedrito Pablo, Pablo, Chucho, Jacinto y José Ahí me va Vaya caballero, que barbaridad Que fracaso que se me han casado Con pa' y mis cinco hijos Miren ustedes compay que se casó Juana con Pedro Rosa con Pablo Y Lola se casó con tres compay Chucho, Jacinto y José Alabao caballero, que barbaridad Que fracaso Vaya negrita Con trillo, mami Allá va, compay En un ladrillito Tengo también estas frutas Mango, piña y canister Y sembrado de hortalizas Hasta donde usted no ve Pero lo que más yo quiero Y por siempre los querré Serán a mis cinco hijos Pedro, Pablo Chucho, Jacinto y José También tengo en mi finquita Piña, mango Yuca, malanga y guagüí El trinar De los insontes El olor de los naranjos El rumor de las palmeras Han hecho de mi país Un paisaje Encantador Linda guagüí Linda guajira que vives Allá en el boío Tienes los ojos Tienes los ojos Cuerpo cadencia Cuerpo cadencia De ritmos lejanos Vienes marcando Tienes marcando los pasos Al mismo compás Sigues pisando la tierra De suelo cubano Linda guajira que vives Linda guajira que vives En el manigual En el manigual Que lindo es el suelo Mío Bajo el azulado cielo Que lindo es el suelo Mío Bajo el azulado cielo Y que lindo el arroyo ¿Qué pasa junto al boío? Vaya guajiro Embelleza el beguerí El sol con su claridad Y rompe la soledad Habitual de la pradera Una decimacidad ¿Qué signo de libertad? Vaya coge el bello De los versos de aquel bardo Yo siempre me acordaré De los versos de aquel bardo Juan Napulés y Fajardo Y Amaduel Cucalambe A mí la canción me inspira Por su romántico sello A mí la canción me inspira Por su romántico sello Pero si admira lo bello Hay de una décima guajira Oír de un bardo De un bardo la lira Hay como un sol En la mañana Mas la doctrina La doctrina martiana Hondamente se demuestra Oyendo música nuestra Que es más linda Y es cubana Ven a mi finca Para que veas Qué ricas viandas Tengo yo aquí Las berenjenas Están muy buenas La guardarraya está sembradita Toda sembrada está de maíz La guardarraya está sembradita Toda sembrada está de maíz Tú que sembraste a tu maíz Con el negro contigo Tú que sembraste a tu maíz Con el negro contigo Tú que sembraste a tu maíz Con el negro contigo Tú que sembraste a tu maíz Con el negro contigo Ven a mi finca para que veas el rico ñame que tengo allí Plátano verde muy sabrosito La calabaza yucamalanga que buen ajía cocíase de ahí La calabaza yucamalanga que buen ajía cocíase de ahí Tú que sembraste tu maíz Tú que sembraste tu maíz Talla negro, coge el brillo y pila tu pinón Y te lo come Ahí nada más, en un solo ladrillo así saboroso Ven a mi finca para que veas que las riquezas de De Cuba están en estos campos, campos tan bellos Ven a mi finca para que veas las ricas viandas que allí se dan Ven a mi finca para que veas las ricas viandas que allí se dan Tú que sembraste tu maíz 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 Te sembraste tu maíz Tú que sembraste tu maíz Ahí nada más, papá Ay cómetelo todito papito, qué rico Pobre mi Cuba querida Cuánto dolor le han causado Unos hijos despiadados Ahogados en cobardía Muy pronto será de día Para ti mi patria amada Tendrás nuevas alboradas Tendrás de nuevo alegría Se sella tanto lamento Se sella tanto dolor Que se cumpla con honor Y a cabalidad cristiana La realidad de un mañana Que será mucho mejor Y el trinar de los insondes Alegrarán las mañanas Como doctrinas martianas Alegrarán nuestros campos Y acabarán los quebrantos De tantas madres cubanas Y acabarán los quebrantos De tantas madres cubanas No olvidemos sus guajiras Que no mueran sus pregones Bailemos siempre en los zones De nuestra Cuba querida Sanemos cualquier herida Que entre Cuba no subsista Seamos hoy más realistas En pensar lo que dejamos Seamos hoy más hermanos Seamos más optimistas Cuando yo me esté muriendo Ven madre y dame un besito Canto aquí lo que tú quieres Que sepan de tus dolores Tanto aquí lo que tú quieres Que sepan de tus dolores Que no haya marca de flores Ni bellos atardeceres Sé que una pena te hiere Y tu dolor yo no callo Seguiré aquí sin desmayo Inconforme a mi destierro Hasta que descuelgue el hierro O hasta que cante mi gallo Picharay yo Ainda más chavito Salad vale el día No, 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 no rustica Picharay yo Abanera, sabanera La bandera, mi guajira, también es la bandera. La bandera, la bandera, mi guajira, también es la bandera. Si tú naces en La Habana, pero no en la capital, eres guajira bandera y no lo puedes negar, porque el que nace en el campo es guajira natural. Porque el que nace en el campo es guajira natural. La bandera, la bandera, mi guajira, también es la bandera. La bandera, la bandera, mi guajira, también es la bandera. Yo soy guajira bandera, es mi campo el cacahual, y en su campiña esmeralda duerme en un sueño el titán. Porque el que nace en el campo es guajira natural. Porque el que nace en el campo es guajira natural. La bandera, la bandera, mi guajira, también es la bandera. La bandera, la bandera, mi guajira, también es la bandera. La bandera, la bandera, mi guajira, también es la bandera. Y en La Habana yo estoy, habanera, habanera, qué linda, qué linda. Y habanera, mira, habanera, habanera, habanera. La bandera, la bandera, la bandera, mi guajira, también es la bandera. A mí me llaman rumbera porque me gusta el ritmo A mí me llaman rumbera porque me gusta el ritmo Si cuando siento los cueros me desespero Me vuelvo loca porque me siento vivir Repíquenme los animales y que venga el maraquero Que venga todo ligero si no me voy a morir Repíquenme los animales y que venga el maraquero Que vengan todos ligueros si no me voy a morir A mí me llaman rumbera porque me gusta el ritmo A mí me llaman rumbera porque me gusta el ritmo Si cuando siento los cueros me desespero Me vuelvo loca porque me siento vivir Repíquenme los animales y que venga el maraquero Que vengan todos ligueros si no me voy a morir Repíquenme los animales y que venga el maraquero Que vengan todos ligueros si no me voy a morir Que vengan todos ligueros si no me voy a morir Que vengan los maraquero si no me voy a morir Que vengan los guaracheros, que no me voy a morir Que vengan, vengan ligeros, que no me voy a morir Que vengan los guaracheros, que no me voy a morir Que vengan los guaracheros, que no me voy a morir Que vengan ya bien ligeros, que no me voy a morir